Muchas mujeres tal vez desconocen que existe en Santo Domingo, Tehuantepec, la instancia municipal de la mujer, en el cual es una instancia que prácticamente atienden a las mujeres tal vez que hayan sido víctimas de violencia, mujeres y sus hijas también, eso hay que reconocerlo, y pues también hay que acercarse a estas instancias. En el caso de Santo Domingo, Tehuantepec, lamentablemente en el 2018 hubo una declaratoria, digamos, de violencia de género, y nosotros hemos, una de las acciones que tomó este gobierno es la creación justamente de la instancia municipal de la mujer, y con eso se ha venido haciendo varias actividades para concientizar a las mujeres, porque a veces el miedo a ser señaladas o el miedo por algunas amenazas, por ejemplo en el caso de su pareja, pues no les permite tal vez ir y presentar su denuncia. Acérquense a la instancia municipal de la mujer en Santo Domingo, Tehuantepec, aquí les damos el acompañamiento y la asesoría que se necesita para poder sacar adelante este tipo de situación.